bienvenidos a mi canal soy gamer dan y aquí estamos en un nuevo capítulo de pokémon omega red chicos hoy vamos a ver cómo no capturar a un ultraente llamado blaseo la celo o blaselo bueno es la bola de sol vale estamos aquí justamente donde ir la prima vale y tenemos que ir a por él para ir a por él pues vamos a ir por aquí como siempre en ir la prima y tenemos que ir hacia arriba vale tenemos que ir a donde casi encontramos lo diré casi donde encontramos encontramos a la gema de rubí vale y bueno ya en el otro capítulo más o menos vimos cómo llegar que lo hice sin querer porque no me acordaba exactamente de cómo cómo llegar pero hoy vamos a hacerlo sí o sí vale por lo menos por ahora o eso creo vale así que vamos allá vamos a por él y os enseño el camino vale esto acordaros esto se puede hacer una vez hayamos vencido al team rocket aquí si no no podremos hacerlo vale si venís antes no podremos ni entrar pero bueno tenemos que llegar hasta allí y tenemos que ir por aquí chicos el blasebo s a ver perdonar por no saber cómo se pronuncia vale o cómo se dice estamos es tipo creo que el fuego vale el fuego lo diré el fuego el fuego acero puede ser un fuego puro no sé si el fuego puro del todo o fuego acero vale no me sé sus tipos no es un pokémon que me llame mucho la atención o un instruente y bueno eso chicos lo siento por no saberme no me sé todos los tipos de todos los pokémon vale me los tendría que saber pues sí seguramente me lo tendrías pero bueno es lo que hay en lo que hay hay muchos pokémon que prácticamente se utilizan muy poco que no los utilizo para nada ya no es que no los utilice para nada sino que como salen como salen pues a poco que esto los utilizo menos o poco o conozco menos porque se utilizan menos y toda la movida pero bueno como veis el camino es rápido no me he perdido y ahora es una especie de laberinto de dos paredes de narices de ir moviéndonos por el monte ascuas hasta encontrar el portal vale o uno de los anillos de jop así que eso es lo que hay aquí llegamos y llegamos a portar un anillo misterioso flota en el aire se le inunda algo en el interior del agujero quiere meter la mano si por favor quiero meter la mano aunque suene mal nos metemos y aquí está el la celada al lado no sé cómo se pronuncia vale en serio lo siento pero no sé primero creo que es fuego así que algo de agua vendría muy bien para capturar pokémon aparte de que si tenéis master bolas pues vamos de lujo acordaos paralizar dormir a su consejo paralizado o dormir vale después depende del tipo de pokémon así un ataque otro intentarlo dejar hasta el mínimo de vida posible para eso podéis tener el falso de tortazo pero bueno yo así de fácil haciéndolo fácil blascebo está atrapadísimo vale vamos moviéndonos vamos subiendo de nivel claramente y los datos están registrados vamos a verlo se desliza hacia la gente entonces sin previo aviso desencadena la explosión de su propia cabeza pero no nos pone el tipo que es un falla la poquete vale es la primera vez que a ver no es que sea la primera vez que me dije que seguramente porque me acabo de dar cuenta porque estaba buscando el tipo de pokémon porque no sabía exactamente qué tipo de pokémon era vale que no tenga puesto el tipo es un fallo porque vale no sé si pasará en el resto igual o no pero un pequeño fallo es pero bueno antes de acabar el capítulo vamos a ir a ver a nuestro placer lego no como se pronuncia vale no sé cómo se pronuncia vale no lo sé pero bueno es como capturar hablase leo que podría estar bien ver cómo lo capturó pues sí seguramente pero bueno mientras es lo que hay es lo que toca vale vamos al centro bueno al centro al pc y vemos a nuestro amigo y así averiguó qué tipo es aparte de tipo fuego creo que es tipo de fuego vale blase blase blado blase helado es que me suena mal fuego fantasma vale no iba tan desencaminado vale así que guay del paraguay este es nuestro pokémon y está en la captura de cómo no capturar a blaselelo blase helado no sé ya lo he dicho de 20.000 maneras diferentes así que dejamos el capítulo por aquí espero que os haya gustado si ha sido así like comentar suscribirse si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas todo el mundo que queráis pasados por mirar las sociales que me lo encanta y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente capítulo en el siguiente vídeo en el siguiente lo que sea con más y mucho mejor adiós y y